Arriba de Luz Cristina López Salmín Deporte erosiona a los conservadores. ¿Funcionó la estrategia del gobierno? La próxima ministra es señalada de ser cercana a la bancada del partido en la Cámara, puntualmente al poderoso representante Ape Cuello. Sin embargo, ya el presidente de la colectividad negó que ella sea cuota de la oficialidad del partido. ¿Cambiarán los conservadores su postura frente a las reformas? Pasada una semana de la renuncia de Astrid Viviana Rodríguez, este miércoles se conoció que al Ministerio del Deporte llegará la abogada y administradora de empresas deportivas Luz Cristina López Trejos. Si bien su hoja de vida fue colgada en el portal de la presidencia a la espera de observaciones, lo que implica que su nombramiento aún no es oficial. Su arriba al gobierno de Gustavo Petro desde ya levanta polla y parece elusionar a un partido decisivo para el trámite de las ambiciosas reformas del Ejecutivo en el Congreso. El Partido Conservador La génesis de la controversia es la aparente relación estrecha entre la próxima ministra del Deporte con la bancada de la colectividad Goda en la Cámara de Representantes, puntualmente con uno de los pesos pesados del partido en la costa atlántica, el representante Ape Cuello. De allí que en los pasillos del Congreso se rumore que el arribo de López Trejos sea un guiño del gobierno Petro con los representantes de la colectividad, con miras a que apoyen el tránsito de sus reformas. Actualmente, además de la controvertida reforma a la salud que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara, el Ejecutivo promueve iniciativas de orden laboral, pensional, educación y hasta justicia. Inclusive se hizo pública una supuesta reunión que varios representantes conservadores, entre ellos el propio Cuello, pero también Guadir Manzur, Ingrid Malden, Sogamoso o Fernando Niño, actual vicepresidente de la Cámara, sostuvieron a finales de año en Casa de Nariño, lo que aumentan las suspicacias. El presidente del Partido Conservador, el senador de Precipea, respondió este miércoles a la controversia y, al marcar distancia de la próxima ministra, advirtió que la colectividad no cambiará su postura frente a las reformas del gobierno. Inclusive amenazó con dejar el cargo en el partido en el caso de que haya algún cambio frente a las determinaciones internas. Según Cepeda, el eventual nombramiento de López Trejos como ficha a los conservadores no representa la oficialidad de la colectividad. Si el gobierno ha querido complacer personas, que lo diga el gobierno nacional, pero la oficialidad del partido no está en ninguna manera representada en ese nombramiento. En esa línea ratificó que el partido conservador ya tiene posiciones firmes frente a las reformas. Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta un nombramiento, tendremos que ir a bancada. Y si la quieren modificar, ya no será bajo la presidencia de Cepeda", agregó. Previamente, el congresista, quien también libra un pulso interno por quedarse con la presidencia del Senado, a partir del próximo 20 de julio, fue empático en advertir que la dignidad de la colectividad no se negocia, por puestos o participación burocrática dentro del gobierno. La pelea, según cuentes al interior de la colectividad, está casada entre un sector que estaría dispuesto a caminarla a la reforma del gobierno, a cambio de puestos y otro que se opone férreamente a los proyectos del Ejecutivo. El mismo sector que logró que los conservadores dejaran de ser partido de gobierno para declararse en independencia el año pasado. El gobierno Petro está echando mano de una estrategia que ya le funcionó con los liberales, negociar uno a uno con los congresistas y saltarse a los jefes de los partidos. Ese menudeo fue clave para sacar adelante la reforma a la salud, explicó un congresista de los godos que pidió no ser nombrado. De acuerdo con las fuentes, esta nueva puja abre otro frente de batalla en los conservadores, pues hoy por hoy se libra una puja en la bancada en el Senado entre Cepeda y el país a Carlos Andrés Turjillo, cercano a Petro y quien también estaría buscando asumir la presidencia del Senado en el tercer año legislativo que, según los acuerdos entre partidos, le corresponde a los conservadores a partir del próximo 20 de julio. Tener a una de sus bichas o a uno de sus contradictores será determinante para el futuro de las reformas del gobierno del cambio. ¿Quién es Luz Cristina López, próxima ministra del deporte? Luz Cristina López Trejos es abogada y administradora de empresas deportivas. Ha ocupado cargos en el sector deportivo ya que fue la directora operativa de los juegos para Panamericanos Juveniles y también ha sido gerente general y coordinadora jurídica del Comité Paralímpico. Dentro de su formación académica registra estudios en educación, administración y derecho y deporte. Entre sus cargos y experiencia profesional también se cuentan su paso por el Sena y la Universidad Santo Tomás.